En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que el trabajo eres motivación Le pide que me ayude con una misión Que me llene de satisfacción A mí me gusta por abajo, no, no Le pide que se quede enveciado Me dice, baby, estoy interesado Se quiere que me quede otro lado A mí me gusta por abajo, no, no Le pide que me quede enveciado Le digo, oh, estoy interesado Se quiere yo me quede otro lado Yo me quiero otro lado, no, no, no Me ha dado, yo la tengo más especial Yo te he observado La banda, si a la verdad me dice No quiero que te mides Es un misterio pero no decide En los hechos soy yo la que le pide Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta por abajo, no, no, no Tú me pide que me quede enveciado Le digo, oh, no, no estoy interesado Si quieres yo me quede otro lado Tú sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Tú sé que quieres que me quede No, 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 no No, 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 no A mí me gusta por abajo, no, no, no Te pido que se quede enveciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven, no, no, no No, 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 no Le pide que me quede enveciado Le digo, oh, no, 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 no Estoy interesado Si quieres yo me quede otro lado Le digo, oh, no, no, no